Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones o lo que no va a pasar en el capítulo 1045 de One Piece. Agárrense que se viene descontrol tras descontrol. Al final les daré toda la información con respecto a este capítulo, cuando saldrá y demás cosas. El capítulo 1044 ha roto internet, no hay más. Si se creían que el capítulo 1043 iba a ser el capítulo más hypeante, vino Oda y nos cayó a todos con el 1044. ¿Qué capítulo señores? Y al igual que ese, este 1045 podría tener un descontrol similar. Veremos por fin en acción la fruta legendaria en contra de la criatura más fuerte del mundo. Tal vez no hayan muchas revelaciones, pero en escenas de acción sí me espero que sea de lo mejor en meses y por qué no, me las juego, tal vez hasta en años. Cada vez más cerca del final de Wano. Pasemos de lleno con los temas a tratar de estas predicciones. El final definitivo, Luffy vs Kaido. Luego de tantas victorias por parte de Kaido y derrotas por parte de Luffy, cuando Kaido atacó a Luffy por distracción del CP0 parecía el final de todo. El combate definitivamente habría finalizado por lo menos en 1vs1. Sin embargo, con la nueva revelación del verdadero nombre de la fruta de Luffy, siendo esta la Hito Hito no Mi mitológica modelo Nika y su despertar sobre todo, Luffy ha vuelto nuevamente al combate. Sea forzado o no, eso no es nuestro problema. El combate definitivo ha iniciado. Tanto Luffy como Kaido ya están casi al límite y por más que Luffy haya despertado su fruta, esta todavía sigue siendo una fruta del diablo como todas y las debilidades de estas, por lo cual Luffy no debería resistir mucho en su estado despertar. O Gear Fifth como él mismo lo llamó. En este punto el centro de atención será el desenlace final de Luffy vs Kaido. Si este Yonko no ha mostrado algo como un despertar, lo más probable es que lo haga ahora mismo. Tanto por su haki de observación como por los últimos golpes recibidos debió darse cuenta del aumento de poder de Luffy, así que si se estaba conteniendo ya no debería serlo. El propio Kaido podría estar consciente que si no va con todo perderá esta lucha. Así que bueno, la mayor parte del capítulo lo más probable es que veamos esta pelea final con un Luffy mostrándonos de todo lo que es capaz con su Gear Fifth. Obviamente pondré en apuros a Kaido. Si no vemos algo como un despertar de Kaido a partir de ahora, será un dominio por parte de Luffy en todo momento. Las únicas veces en donde Kaido podría verse un tanto superior sería cuando Luffy ya no pueda soportar su nueva transformación. Y dudo mucho que desde este capítulo ya comience a verse los límites de Luffy. Mínimo que este capítulo sea de fanservice para estar hypeados por Luffy. Ojito con las páginas dobles que podrían ser legendarias. Como dije al comienzo, podría ser un capítulo enfocado más a esta pelea que en darse revelaciones. Aunque si Oda todavía quiere soltarnos bombazos de información, serán bien recibidos. El pasado de Kaido. En este punto y con la santa putiza que Luffy le está pegando, lo más probable es que Oda opte por dar inicio al pasado de este Yonkou. El Gear Fifth no debería durar demasiado y como ya mencionó Yamato en capítulos anteriores, Kaido debería estar cerca de su límite. Así que con esta nueva ráfaga de ataques de Luffy, antes de que Kaido sea derrotado, podría dar inicio a su pasado. Recordemos que Kaido ha sido derrotado en 7 ocasiones en toda su vida. Así que al estar al borde de una nueva derrota en 1 vs 1, lo que recuerde antes del golpe final de Luffy podrían ser todas las derrotas o por lo menos las derrotas más importantes que ha tenido. Dudo mucho que en este capítulo se muestre todo el pasado de Kaido. Pero a lo mejor al final, luego de haber recibido una paliza por parte de Luffy en todo el capítulo y esté obviamente a punto de recibir el golpe definitivo, de inicio su pasado, en la última penúltima página. Así nos dejarían el próximo capítulo con su pasado y al final de ese mismo capítulo volver al presente con Luffy conectando el golpe final a Kaido, para acabar así con el combate. El próximo será el último capítulo antes del descanso, por lo cual si derrotan a Kaido al final de ese no sería descabellado. Todo esto obviamente si se fuerza una mega paliza por parte de Luffy. A lo mejor Yoda nos sorprende con Kaido mostrando alguna nueva técnica que pongan a pritos a Luffy con todo y su Gear 5. Esperemos a ver cómo se da todo esto. El CP0. Vimos cómo en el último capítulo el Gorosei supo de la baja de uno de sus mejores agentes, el tipo del sombrero. Todo para evitar un desastre con el regreso de Nika y el despertar de la fruta de Luffy. Pues bien, no sería sorpresa que la gente del CP0 que aún quede en pie al percatarse de que Luffy está vivo y todo lo que está haciendo, intente informarle al Gorosei que la fruta legendaria ha despertado, para alarmar todo en el gobierno. No vería descabellado que muestren la cara de terror del Gorosei al enterarse de esto. Sin embargo sería un tanto apresurado si nos muestran esto de inmediato. Para una escena post pelea sí quedaría épico, pero en medio de la pelea como que no. Aunque como es algo prioritario incluso en medio de la pelea podría darse esta escena. Sea cual sea el momento que Oda decida mostrarlo, es algo que se dará sí o sí. Si se da en este capítulo sería un puntazo la verdad, ya que abriría paso a otras futuras escenas aquí mismo en Wano. Mucho ojo que si este agente del CP0 no sabe que la fruta de Luffy es la fruta legendaria, entonces él podría informar solo que Luffy ha sufrido como una especie de cambio y el gobierno asumiría esto como que la fruta ha despertado. Los aliados. Como bien les dije, lo más probable es que este capítulo se centre en su mayoría a Luffy vs Kaido. A lo mejor los golpes retumbarán toda la isla, por lo cual podríamos ver la reacción de Mugiwaras, sus aliados y por qué no enemigos. Por un lado ver a algunos muy sorprendidos, casi asustados por este choque de titanes que se está dando en el techo. Y por otro lado a los Mugiwaras y aliados muy felices confiando en Luffy y su nuevo poder. Obviamente sorpresa en ellos también habrá al ver todo el poder que Luffy está mostrando después de haber sido masacrado por Kaido. La reacción del resto de Mugiwaras o aliados que aún no han aparecido sería bueno, y ya que nos mostraron a Sanji sintiendo a Luffy, que tal que ahora intenten mostrarnos a Zoro también sintiéndolo. Aunque con Zoro lo ve un tanto difícil por la condición en la que se encuentra. Tal vez mostrarlo junto a Franky solo para saber cómo está, pero si se despierta por sentir a Luffy y luego cae inconsciente de nuevo estaría muy bueno la verdad. En fin, este capítulo podría descontrolar todo por las escenas de acción que se verán. Los nuevos poderes de Luffy a tope. Ya quiero ver esas páginas dobles, seguro serán legendarias. Los spoilers de este capítulo deberían filtrarse el martes 29 de marzo, pero no se sorprendan si se llegan a filtrar el lunes 28, aunque sea algo muy breve. El capítulo completo sí estará disponible en español el viernes en la madrugada. Al inglés lo más probable es que desde el jueves ya haya alguna versión. Comenten ustedes qué esperan de este capítulo. Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.